Señor Dios, Tú que estás con nosotros y que nos muestras el camino para alcanzar la felicidad, te pedimos que vengas especialmente el día de hoy a todas las familias en donde hay tristeza para que los llenes de alegría. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con mucho gusto las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, viernes 23 de noviembre de 2018. Además te recuerdo, este día voy a ofrecer la Santa Misa por todos ustedes que me ayudan todos los días, con su oración, con su apoyo, con su ánimo, para que el Señor les recompense y nunca los abandone. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, oí de nuevo la voz que ya me había hablado desde el cielo y que me decía, ve a tomar el librito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dijo, tómalo y cómetelo. En la boca te sabrá tan dulce como la miel, pero te amargará las entrañas. Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En la boca me supo tan dulce como la miel, pero al tragarlo sentí amargura en las entrañas. Entonces la voz del ángel me dijo, tienes que volver a anunciar lo que Dios dice acerca de muchos pueblos, naciones y reyes. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 118 vamos a responder juntos. Mi alegría es cumplir los mandamientos. Más me gozo cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Todos, mi alegría es cumplir tus mandamientos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Qué dulces al paladar son tus promesas, más que la miel en la boca de los hombres. Todos, mi alegría es cumplir tus mandamientos. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Honradamente a ti suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Todos, mi alegría es cumplir tus mandamientos. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Feligrés Digital, gracias por acompañarme el día de hoy. La primera lectura tiene una clave maravillosa para entender cómo es la palabra de Dios. En ella se nos dice que cuando se coma ese librito, cuando se coma la palabra de Dios, el apóstol San Juan va a sentir ciertamente el dulce de la miel, pero también una amargura ácida en su cuerpo. Hermano y hermana, así es la palabra de Dios. Cuando la estamos leyendo ciertamente, sentimos miel, sentimos dulce, porque hay palabras de consuelo. El Señor nos recuerda que está con nosotros y que no nos dejará caer, que todo estará bien y que saldremos victoriosos siempre y en todo momento, porque Él está con nosotros. Pero ciertamente la palabra de Dios también nos exige que seamos mejor personas, que nos esforcemos, que hagamos el bien, que renunciemos al mal, que seamos justos, que nos convirtamos, que nos alejemos de todos los pecados, de todas las cosas que nos hacen mal, de todo lo que no es bueno y de todo lo que no agrada al Señor. Y es en ese momento donde la palabra de Dios se vuelve amarga. Yo como sacerdote, ciertamente, tengo que dar palabras de consuelo, palabras de ánimo y de esperanza, pero también me corresponde decir aquellas situaciones que no están bien. También me toca decir cuando las personas están cayendo en pecado. Desde luego para los demás, pero también para mí. Y es aquí donde la palabra de Dios, de dulce, se vuelve amarga. El apóstol San Juan nos lo está advirtiendo, para que no te caiga de raro y sobre todo para que no te espantes. Y el día de mañana que estés leyendo la palabra de Dios, no busques solamente que te sepa a miel, busca también que te sepa amarga, porque es el camino de la conversión. Es el camino para que renuncies a todas las cosas que no están bien. Y tú bien sabes a qué se refiere el apóstol San Juan. Tenemos que cambiar, tenemos que convertirnos y con la gracia de Dios, claro que lo vamos a lograr. Así es que ánimo querido hermano y hermana, no le temas a la palabra de Dios. Ciertamente te va a causar amargura, pero al final te va a convertir, te va a llevar hacia la santidad. En el Salmo de hoy cantamos, mi alegría es cumplir tus mandamientos. Ojalá y de veras sea tu alegría cumplir los mandamientos del Señor. Ciertamente que no es fácil obedecer al Señor. Ciertamente que no es fácil hacer el bien. Lamentablemente el maligno siempre anda buscando que nosotros nos perdamos en el pecado, que renunciemos a hacer el bien y que hagamos el mal que no está bien a los ojos de Dios. Pero ojalá y tú te des cuenta el día de hoy que tenemos que gozarnos en cumplir los mandamientos del Señor. Ánimo hermano y hermana, sí se puede, pero tienes que vivir enamorado por escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto sí es posible. Inténtalo todos los días y verás qué maravilloso. Mantente por el camino recto y te vas a ganar el cielo. Mantente haciendo el bien y tendrás la vida eterna. Todos nosotros queremos irnos al paraíso. Así como decía San Felipe Neri, paraíso, paraíso, tú también. Todos los días dile al Señor, paraíso, paraíso, yo quiero el paraíso. Y esfuérzate por cumplir los mandamientos del Señor, que al final del día no son malos, no son pesados, son muy bonitos, porque aquel que obra el bien siempre es una persona inmensamente feliz. Así es que ya sabes, tú y yo a esforzarnos por hacer el bien. Y en el evangelio de hoy escuchamos cómo Jesús se llena de celo y empieza a correr, empieza a decirle a todas las personas que convirtieron el templo de su padre en un comercio, empezó a regañarlos y empezó a sacarlos del templo. Hermano y hermana, ojalá y tú te des cuenta que el templo es un lugar sagrado. A mí, te lo digo de todo corazón, me da mucha tristeza cuando veo personas que van al templo y no se dan cuenta que están en la casa del Señor y tienen actitudes incorrectas. Tú conoces esas actitudes. A mí ciertamente que no me gusta regañarlos, no me gusta decirles nada, porque luego se vayan a enojar conmigo o peor aún, se vayan a alejar de Dios. Pero sí pido mucho por ellos, cuando tienen actitudes incorrectas, para que se conviertan y para que se den cuenta que no están ni en el mercado, ni en la escuela, ni en el centro comercial, ni en una cantina. Están en la casa del Señor. Ojalá y tú cuando vayas al templo, cuando vayas al Santísimo, puedas sentir con todo tu corazón la presencia del Señor en ese lugar santo. Y con respeto, te portes en ese lugar. Y con respeto, alaves a nuestro Señor. Enséñale también a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, a tener respeto por la casa de Dios. Pero busca las palabras correctas. Pídele al Espíritu Santo sabiduría para que te diga cómo decirles y orientarles. No vaya a ser que con nuestras palabras, más bien, los alejemos de la casa del Señor. Ánimo, vamos a respetar, a valorar y a cuidar la casa del Señor. Yo cada que paso por una iglesia, me persino, porque sé que la presencia de Dios está en ese lugar. Ojalá y tú también puedas versinarte, en señal de respeto, en señal de que sabes que el amor de los amores está allí, esperando a toda la humanidad, sosteniendo a todos los enfermitos y ayudando a todas las familias. Ánimo, respeta la casa del Señor. Para terminar, permíteme darte la bendición. Si puedes, inclina tu cabeza. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en tu trabajo. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias de todo corazón por haberme acompañado. Acuérdate suscribirte a esta parroquia digital y compartir la palabra de Dios con alguien que sabes que lo necesite. También quiero aprovechar este momento para disculparme con todos ustedes que me han enviado correos electrónicos con muchas peticiones y solicitándome que les ayude. Les pido perdón porque no puedo contestar a todos los correos. En un día me pueden llegar entre 200 y 400 correos. Lamento mucho no poder contestarles a todos. Me duele y me da vergüenza porque no alcanzo. Discúlpame de todo corazón. Acércate a tu párroco, acércate a una religiosa, acércate a tus padrinos de bautismo y pídeles ayuda. Me disculpo no poder ayudarte. Perdóname, me pongo de rodillas ante ti porque sé que me necesitas. Sé que quieres un consejo y no te lo puedo dar. Discúlpame por favor.